Si alguna vez fantaseaste con una colaboración entre la Mujer Maravilla y la Mujer Bionica, te contamos que tus sueños se hicieron realidad. Estas dos heroínas, interpretadas en televisión por Linda Carter y Lindsay Wagner, unieron fuerzas en Wonder Woman 77 Meets the Bionic Woman. Publicada en 2017 por DC Comics y Dynamite Entertainment, esta miniserie de seis partes ve a estos dos íconos feministas combatir a viejos enemigos acompañadas por Max, el perro bionico, y Drusilla, la hermana menor de Diana. Escrita por Andy Mangels y con dibujos de Judy Tondora, esta serie de cómics sigue lo empezado un año antes por Wonder Woman 77, en donde se continuó la historia de Diana Prince después de la serie de televisión. Algo similar ya se había hecho con el Batman de Adam West en Batman 66, y entre los varios crossovers que tuvo el encapotado, uno es con la Mujer Maravilla.